A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Y haría feliz por siempre Y haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Que haría feliz por siempre a tu corazón Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tu de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará A ver A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Me Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo esa infalible solución, que haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay. Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará El que buscaste en mí Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni tiempo ni espacio Ni tiempo ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Más hoy Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ya ves Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos Hablar Sin una guerra De empezar Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Y vamos a la intimidad ¿A dónde vamos a parar? A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar A todo menos al amor Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que nunca a ti Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Que haría feliz por siempre a tu corazón ¿O no hay hombre perfecta? Como inventaste que había日 Que haría feliz por siempre a tu Nigga Como impulso Vengo a personas que también Sobre tu corazón que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti, te juro que nadie más te amará como yo, más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto, porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor, te juro que nadie más, te amará como yo, más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto, y en la distancia siempre serás, mi amor, Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar, con esta iniente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. ¿A dónde vamos a parar, con esta iniente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Yo te debo tanto, tanto amor, que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. todo, buscaré a mi modo continuar, y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar, dónde estará mi primavera, dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó, y el alma me marchitó, y el alma me marchitó. ¡Gracias! A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo esa infalible solución? Y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo esa infalible solución? Que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Por ti, mi viaje sin boleto. Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Tal vez por lo que fue Noel de ayer nos cuesta tanto ceder. Y eso nos duele aprender. Y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Dándole siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. Dándole siempre en el mismo error. 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Gracias.